si no si nos cobra vale no hombre compremos desde ahora no se compre mejor taquis el taquis es mas rico el taquerito que van a hacer taquerito una bastante con limón dijo si quieres vamos a las ahorita porque si no me puedes a las tardes y ya no mas vamos a ir allá en aquel puesto tu donde venden en la andedon ahi en la mayra no venden taqueritos taqueritos o como tal vez encontramos un vendedor de verduras un vendedor de verduras que se ven 25 lo que le llego de paso un dolar a ver un dolar un dolar un dolar un dolar señores fija que no va a comprar cafe con esto el baño la ha comprado ahorita si te robes 50 dolares para tomar cafe una vez si te robes 50 dolares porque no te acordaba heee hasta ahorita esta confesando todo lo que es mañosa tímida yo hago fiestas entonces a veces se me paga y llego de noche y solo me meto el pisto de faro y al otro día no pero no me acuerdo ese pisto andaba ya por eso andaba demasiado no 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 bueno no 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 o sea un vuelto no trae pero si lo gastan y el vuelto si no me sobró vuelto y tal vez con el churro o las cosas en la mano lo bueno es que nos divertimos enreírnos con las cosas Así es, bueno, este, pero bueno, verdad, así que, y que, nosotros vamos a seguir acá, que ya estamos ganando 10 dólares, no, o sea, tal vez, no, si estoy pensando, estoy pensando, hoy sí, cabrón, hoy sí se armó, hoy sí se armó la babosada, porque Pati ya se desesperó, dice, de que hoy sí, dice, de que si algún suscriptor le dice, Pati, yo te hago el favor de, 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 de traerte para acá, para Estados Unidos, para que te superes, pero ella dice de que, si alguien le hace el favor, no, no, sin nada, cambio, sin micón, no, ni micón, nada, sin, Si está dispuesta a ir a pagar con el micón, digo, aquí arriba, entonces, si está dispuesta, 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 entonces Pati, si está dispuesta, verdad, si, tiene valor, si, hoy sí, sin nada, es mentira, sin nada, es pa, Bueno, se fue Newton, que Dios lo bendiga, y se fue Liliana, también, ahí, aclarando un poco, también, verdad, así que, que Dios lo bendiga, Saludos, si, si alguien estaba preguntando, ahí, por, Lili, pues ya creo que emprendió, en el aeropuerto, Y, en el aeropuerto, en el aeropuerto, Y, Pati también, también, este, que más, solo ahí, ¡Adiós! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hey! ¡Yo digo una cosa! ¡Yo! ¡Hey! ¡Prestame la guitarra! ¡Esperense! ¡Hey! ¡Stop! ¡Shut up! ¡Please! ¡Everybody! ¡Please! ¡Hey! ¡Shut up! ¡Please! ¡Para atención! ¡Please! ¡Hey! ¡Shut up! ¡Please! ¡Hey! ¡Para atención! ¡Que le pongan atención y que se callen ya! ¡Por favor! ¡Para atención! Everybody, ¡please! ¡Ok! ¡Para atención! ¡Oh! 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 ¿ tu le gustas Facebook? ¿Tú le gustas Mowly? ¡Jaja! 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 ¡Mowly! ¡Mowly! Bueno, señores, entonces, nosotros seguimos con la sonrisa siempre, verdad, hemos pasado muchísimas pruebas, pero.. ¡El de arriba, miren! ¡Muquilo! ¡Nunca los desamparados! ¡Nunca los ha dejado abajo! Y también las personas bellas que están detrás de esa pantallita... es y usted claro usted claro amigos suscriptores que siempre los apoyan los están comentando están motivando siempre seguimos adelante a pesar de las personas pues que nos han dejado siempre estamos 1 2 3 4 5 6 7 integrantes de salvadores se ve que creo que vamos a seguir con mucho esfuerzo hasta decir hasta acá ya no podemos renunciamos pero mientras ustedes lo permitan nosotros seguimos con así es y con la ayuda de dios siempre así es así que vamos a hacer creo que jessica va tiene una idea y hacer unos taqueritos no sé y pepinos también verdad vamos a hacer una comidita si es exquisita no es comidita es un antojito que se dice un antojito de lo de ahorita o sea botana se le dicen va pero no puedo decir no pues si no puede que una comida eso nos antojo porque la comida es a ella dijo a la monsta de boca a ella le antojo y a ella también se me antojo vaya son antojos a todos se me antojo son antojos son antojos siempre Europa mala gente no es como no tengo limones por eso hay abundante de limones vaya vamos a hacer ok en el próximo video entonces vamos a hacer esos antojitos creo que vamos a hacer algo riquísimo picantito también verdad porque eso lleva picante que se lleva lleva crunch ya siento dios ya siento el pepino en la boca ya la siento en la boca si ya la siento en la boca solo que nosotros cuando hacemos planes no lo sucede porque la otra vez vamos a comer el chilo a la garita dos veces bye ahora supuestamente hemos ido a decir que vamos a ir a comer pepino supuestamente vamos a ir a comer pepino vamos en busca de los taquericos de las botanas vamos a ir a buscar pepino tal vez allá ahí casi no se va allá ahí no no saben donde hay pepino donde don Raulito hay pepino sí que es hermano jessica, pues si son gruesos donde Raulito hay pepino ahí hay pepino ahí por la cancha ah si 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 bien ahí si si todos los tres delgaditos que tiene la jessica los hacemos picados y le echamos churros así como anduve con él así que yo no lo entendía pero no como los crucientes los que entiendes en la boca están comiéndote el churro o un jalapeño metiéndole olada ahí vamos vamos y que chillen que chillen bueno señores entonces nos vemos hasta el próximo video no se despeguen de esta nueva serie saluditos bendiciones y gracias mil gracias las personas que se siguen sumando la gran familia salvador sb aquí estamos con la wendy wendy que tal wendy oh bien usted que no lo dejan hablar vamos a aprovechar los últimos minutos del video que que pues aquí estamos planeando irla a comer los taqueritos que le doy la queca que solo con contarme me me hizo agua la saliva a nadie no le gusta a ella esas cosas a ella casi no le gustan las cosas pero hoy se me va a dejar comer chile porque no yo nunca te he dicho que no comamos eso no es malo mucho osea una un poquito ya se come a comer todos los días y las vas a dejar allí si pero poquitos no es malo así es ok bye saluditos y maldiciones